Habla también que los precios van a estar extremadamente altos y que vamos a ver que muchas de las cosas que nosotros podíamos comprar hoy en día no las vamos a poder comprar. ¿Qué es la preocupación? Esa de precios no en escasez todavía. Primero vamos a ver que los precios cambian gradualmente, o sea, hoy vas y la libra de arroz que costaba 99 centavos o 1.80 o lo que sea, va de pronto a incrementar medio dólar o un dólar. Entonces empezamos a ver esos precios elevados gradualmente y de pronto alrededor de tres meses vamos a ver un cambio bastante notable. Ya empezamos a ver cosas que empiezan a faltar y cosas que empiezan a faltar en el mercado empiezan a racionarse y empieza a haber un control. El control va a ser como lo vimos tal vez el año pasado donde no puedes llevarte dos galones de leche, puedes llevarte uno por persona. Después el control va a ser en un sistema y ese control quiere decir que si este mes tú compraste dos galones de leche ya no puedes comprar el tercero porque el sistema dice que tú ya ya consumiste lo que podías llevarte de acuerdo a el control. Y no quiere decir que va a ser ahora, pero el control nos lleva a tener a un control más documentado, más preciso, donde ok, bueno, no puedo llevarme dos galones de leche en esta compra, me llevo uno, pero mañana regreso al mercado. El control eventualmente va a ser por medio de un sistema donde se va a contar o se va a tener un inventario de quien lleva a quien. Y eso lo vamos a ver más adelante. Eso quiere decir que alrededor de mayo del año entrante ya empezamos a ver un serio problema que se empieza a notar, que se empieza a esclarecer. Al punto de que para octubre o para el mes décimo, perdón, empezamos a ver una situación que empieza a entrar en un punto de regular y regulación y control a final de este tiempo el año entrante. O sea que para agosto del año entrante nosotros ya estamos en este sistema donde ok, te llevaste una una libra de arroz y tú solamente calificas basado en la gente que está en tu casa para tener una libra de arroz mensual. Y vamos a ver que entramos en ese sistema de control alimenticio a finales del año que se cumple el alrededor de agosto 13 del 2022. Habla también que los precios van a estar extremadamente altos y que vamos a ver que muchas de las cosas que nosotros podíamos comprar hoy en día no las vamos a poder comprar. Dice que el panorama del mundo va a estar en una situación muy estricta bajo muchas restricciones para finales del año entrante. Habla de que vamos a ver un cambio bastante drástico en leyes y en la forma como nosotros podemos viajar, inclusive leyes en cada uno de nuestros países. Dice que estamos entrando en un periodo donde las leyes ya están cambiando y que van a seguir cambiando en los próximos tres meses. Dice que los próximos tres meses y en lo que estamos en el presente, o sea para este agosto del año entrante, vamos a ver una serie de cambios de leyes uno tras otro. Dice que vamos a ver un colapso económico bastante fuerte donde los negocios, incluyendo empresas, se van a ver en serios problemas. Habla de que vamos a ver un cambio bastante fuerte en temas de tecnología, que la tecnología nos va a prestar serias restricciones al punto de que nos vamos a sentir asediados o atacados por medio de eso, de la tecnología. Entonces nuestro punto de vista tecnológico en lo que vemos hoy en día va a ser muy distinto a lo que vamos a ver el año entrante. Dice que la tecnología va a ser muy difícil viajar, que va a estar casi que el poder viajar va a estar tan restringido que solo una pequeña parte de la población podrá hacerlo. Este contenido es exclusivo de Deseret Tavares Clarividente y el altar místico INC. Reservados todos los derechos de autor, todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos. Deseret Tavares Clarividente y el altar místico INC.